Y seguimos bailando con música Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco En un sillón de meljujo Yo de ti me enamoré En un sillón de meljujo Baila, baila como es Anoche me fuiste a ver Y yo me estaba bañando Anoche me fuiste a ver Y yo me estaba bañando Lo que tú querías verme Me lo estaba regando Lo que tú querías verme Me lo estaba regando Y no seas mal pensado Atrevidó Y no seas mal pensado Ponga abajo a los muchachos ¿Cuántas veces me has puesto? Ponga abajo a los muchachos Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco Guararei, guararei, guararei La tierra del suco, suco En un sillón de meljujo Yo de ti me enamoré En un sillón de meljujo Baila, baila como es Y yo de ti me enamoré Y yo de ti me enamoré Y yo de ti me enamoré Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Allá para nuestro ingeniero De cabecera Gracias Y en la pantalla Musical Como So, so, so Dora 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 Somos May y su musical Sonora La agrupación Versatil Muchas gracias Nuestra actuación Ha culminado Esperando Que haya sido De su total agrado Mil gracias Y con este tema No le decimos adiós Sino hasta la próxima Para todas las chicas Que ya no le gustan ¿Dónde están Las mujeres solteras? Las que ya no le gustan Las que ya no le gustan Pelusa ¡Ea! Mueve tu pompis Mueve tu pompis Mueve tu pompis Mueve tu pompis Y mueve la batidora, y mueve la batidora Y mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve tu cuchi cuchi ¡Ándale, compañeros! Y vámonos bailando para las mujeres vírgenes Que ya no les gusta, que ya no les gusta, peludo Y bueno, ¿será? Oye, mami, peleé con Rocío Porque Rocío, pelo mi perrito Un perrito peludito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Oye, Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sabes qué te quiero con todo mi corazón? Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Yo lo que bárbaro Y después de estar peludo Ahora estar rasturado Este Y a gozar Con Complicado Sando Cabrera Oye, mami, peleen con Rocío Porque Rocío peló a mi perrito Un perrito peludito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Oye, Rocío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué te quiero con todo mi corazón? Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y la culpa fue de Furcho ¡Está bueno! ¡Vamos y caballero! ¡Es un placer! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!